Hola, muy buenas tardes a todas. Yo soy Elisa Bonet y hoy les voy a traer otra clase gratuita de educación continua. Vamos a hablar un poco sobre el aceite esencial de jeraño y luego uno que a lo mejor no es muy conocido es un poquito nuevo este aceite que es la madera de guayaco. Vamos a comenzar primeramente hablando un poquito sobre la seguridad de los aceites. Queremos siempre tener en cuenta que todos reaccionamos diferente y puede haber sensibilidad a la piel y siempre queremos mantener nuestros aceites fuera del alcance de los niños y si uno está embarazado entonces hay que tener extra cuidado o si estamos amamantando siempre consultar con nuestro médico y siempre evitar poner aceites esenciales adentro de los ojos, adentro de los oídos, adentro de la nariz o en las áreas sensibles o privadas del cuerpo y hay que usar dilución apropiada para las diferentes edades con un aceite portador y recuerden que esta información se comparte con propósitos educativos. Vamos a comenzar primeramente con el aceite de jeraño. Este se le llama también la rosa del hombre pobre. ¿Por qué será? Porque la rosa está un poquito este carita entonces si no tienen rosa y tienen una receta que está indicando que usen la rosa pues la pueden sustituir con el jeraño. Hay más de 200 especies de plantas de jeraño y estas pues claro se van a cultivar por dos razones principales, por sus flores o por su aroma. La especie que usa doTERRA viene de Sudáfrica y se conoce en esa área como rosa o jeraño de aroma dulce. Y este aroma es no solo dulce pero también como herbáceo y puede tener unas notas muy similares al aceite de rosa. Y se ha usado el jeraño ampliamente en la industria de los cosméticos. Pero durante miles de años este aceite esencial de jeraño se ha estado utilizando y de muchas diferentes maneras. Por ejemplo, en el antiguo Egipto se usaba principalmente para sus fines de belleza y vamos a aprender mucho sobre los beneficios de jeraño sobre la piel para embellecerla, para imperfecciones, para hidratarla. Y luego en Europa se usaba el jeraño para sus fragancias, para hacer cuencos para los dedos y hasta repelentes de insectos. Y luego en tiempos de los victorianos se usaban las flores porque son comestibles. Se usaban las flores de jeraño para hacer postres, mermeladas, diferentes jaleas y luego también decoraban los platos con estas florecitas y después se las comían. Entonces si ustedes tienen jeraño en su jardín con que no estén usando pesticidas o insecticidas, se puede comer la flor de jeraño. Y también tenemos algo que nos a mí me gusta compartir es sobre los estudios científicos que se han hecho sobre los diferentes beneficios que nos provee el aceite de jeraño. Este aquí les puse el nombre del sitio web que es pubmed.gov y hay más de 140 estudios sobre este aceite. Aparte, el impacto que tiene doTERRA en las vidas de las personas que nos están trayendo estos aceititos impacta más de 112,934 vidas. Eso es un punto que me gusta compartir porque a veces se nos olvida que cada vez que compramos un aceitito estamos también teniendo un impacto positivo en las vidas en el otro lado de esa botellita. Vamos a aprender ahora más detalles sobre este aceite. El aceite de jeraño es seguro para el uso aromático, tópico y también interno y tiene una S porque eso significa que puede ser un poco sensible para ciertas personas. Siempre es mejor diluirlo hasta que uno esté seguro que lo puede usar puro sin que les irrite la piel. Este aceite es extraído, la planta y las flores, todo es destilado al vapor y de esa manera se extrae ese aceite esencial. El jeraño de doTERRA viene de dos lugares en el sur de África que es Madagascar y también que se requiere 25 libras para una botella de 15 mililitros de aceite esencial. Por eso los aceites de doTERRA son de una calidad muy superior a otras cosas que vamos a encontrar en las tiendas, no solamente porque son súper concentrados, pero también porque vienen del país de origen, entonces van a tener muchas más propiedades medicinales que jeraño que se crece en lugares que quizás no se da normalmente esa planta. Las propiedades de este aceite lo hacen un antidepresivo, un antitóxico, carminativo, desintoxicante, diaforético. Yo tuve que buscar esta palabra para ser honesta y significa nos ayuda a sudar. Si queremos sudar y sacar toxinas del cuerpo, este es un aceite esencial que nos ayuda con eso. También hipertensivo, regenerativo y vermífugo. Vermífugo, difícil decir esa palabra. Esto ayuda con lumbrices intestinales. Cuando no tengan jeraño pueden usar lavanda, neroli y claro la rosa. Y este aceite se encuentra en varios productos que ya tiene doTERRA que son mezclas. El Align, el Cleric Calm que usamos mucho para apoyar las hormonas y la salud de la mujer. El HD Clear que es una mezcla para apoyar los granitos y el acné de la cara. El TerraShield que es un repelente, una mezcla para los insectos. Y luego también el Zendocrine que ayuda a desintoxicar los órganos que filtran como los riñones y también el hígado y los pulmones. Vamos a ver cómo nos ayuda este aceite. Hay muchos usos y elegí unos 10 diferentes para compartirles, pero como mencioné, apoyo para el hígado y los riñones y esto se puede aplicar directamente sobre estas áreas o se puede hacer un Roland. También recuerden si tienen la piel sensible, mejor usen un aceite portador para diluirlo. También puede regular y apoyar la azúcar de la sangre y apoyar el páncreas. Este se puede tomar en una cápsula vegetal. DoTERRA tiene cápsulas vacías que se abren, se agregan los aceititos y ya se cierran y se toman como una cápsula normal. Una, dos gotas y también se puede aplicar en la planta de los pies. Si tenemos senos tiernos o inflamados, lo aplicamos diluido a senos y al abdomen y también se toma una o dos gotas en una cápsula. Para eczema, dermatitis, celulitis, aplicar en áreas afectadas y tomar una gota en una cápsula. Fatiga subrarrenal, aplicar una o dos gotas sobre estas áreas. Para si hay problemas con la vesícula, el hígado, piedras, obstrucción del conducto biliar, tomar una o dos gotas en una cápsula. Hemoroides, aplicar bien diluido a áreas afectadas. Síndrome premenstrual, equilibrio hormonal o cuando uno es muy emocional, aplicar una gota en los pulsos de punto. Si hay piel o cabello grasoso, se puede aplicar tópicamente o usar unas gotas en su shampoo o su acondicionador. Si hay problemas reproductivos para las hembras, endometriosis, menstruación que es prolongada, si hay mucho dolor pélvico, se aplica una o dos gotas en los puntos de reflejo y tomar una o dos gotas en una cápsula. Estos son los puntos de reflejo para problemas reproductivos. El útero, ovario, entonces pueden tomar, agarrar las gotitas y luego simplemente tallar estos dos puntos en la muñeca con el aceite esencial. Y finalmente tenemos función celular. Esto también apoya el sistema inmune, apoya la presión arterial y se puede tomar de nuevo en una cápsula vegetal. Para las venas varicosas, sangrado, capilares rotos, masajear diluidos sobre estas áreas afectadas varias veces al día. Y otros usos incluye ansiedad, estrés como perfume, afrodisiaco, circulación, dolor, digestión, tos y resfriados. Muchas cosas y muchos usos para este aceite de jeraño. Pero claro, también va a tener diferente apoyo emocional. Si uno se siente abandonado, sin confianza, desanimado, en un duelo, entonces queremos tener más confianza, más amor, más tolerancia y apertura. El libro Emociones Esenciales nos dice que cuando ha ocurrido una pérdida de confianza en las relaciones, el jeraño favorece la honestidad, el amor y el perdón, ayuda a curar los corazones rotos, suaviza la ira, ayuda a sanar las heridas emocionales. Este aceite es excelente para apoyar este tipo de emoción y se puede usar aromáticamente simplemente inhalando del frasco o de manos ahuecadas o usar en el difusor. En un momento les voy a compartir las recetas de difusor. Aplicar tópicamente con un aceite portador y se puede tallar y masajear sobre el corazón internamente, como mencioné, en una cápsula en agua, pero también si no les molesta el sabor, puede ser un poquito amargo debajo de la lengua. Aquí les comparto unas recetas de difusor donde incluyen el aceite de jeraño. Si quieren pausar el video o tomarle una captura a la pantalla para que las tengan a la mano. Y también busqué unas recetitas para hazlo tú misma. Esta es para una mascarilla del cabello, para tener el cabello más brillante, más suavecito. Y es muy fácil. Simplemente se mezcla unas cinco gotas de jeraño con uno o dos huevos. Va a depender de qué tan largo tengamos el cabello. Y luego se agrega dos cucharadas de miel, dos cucharadas de aceite de jojoba y todo se mezcla en un bol. Se aplica todo el cabello desde el cuero cabelludo hasta las puntas. Y luego nos tapamos con una capa que se usa para la ducha, ¿verdad? Y no nos queremos mojar el pelo. Y ya la dejamos unos 30 minutos. Después se enjuaga y nos lavamos el cabello normalmente con shampoo y acondicionador. Una receta más. Este no lo he hecho yo, pero estoy muy curiosa y ansiosa de hacerlo. Es un laca o hairspray para el cabello. Y este me interesa porque yo he estado pensando en buscar algo más natural. Yo poco a poco me he estado deshaciendo de todos mis productos tradicionales y los he estado reemplazando con productos que tiene doTERRA o con hazlo tú misma, ¿verdad? Más natural. Y este es simple con un atomizador de niebla fina, unas ocho onzas que sea la botella de vidrio. Se usa una taza de agua y cuatro cucharaditas de azúcar. Si quieren que la laca sea más fuerte y tenga más fijación, simplemente le agregan más azúcar. Y los aceites se pueden usar todos o se puede usar uno o pueden usar otros aceites. Pueden diseñar su propio aroma, pero incluyan el jeraño porque es muy bueno para el cabello. Bueno, todos estos son buenos para el cabello, pero una sugerencia es usar dos de jeraño, dos de lavanda, dos de menta, dos de romero y dos de salvia. Y simplemente en una cacerola se combina el azúcar y el agua y se deja hervir y uno lo está revolviendo para que se disuelva bien el azúcar. Ya se deja enfriar y luego se vierte en una botella y se agregan los aceititos. Y simplemente aquí tienen un laca natural y fácil de hacer. Nomás una nota que si van a usar aceites cítricos, recuerden que va a tener una reacción al sol, ¿verdad? Entonces si quieren que se aclare el cabello, pues le pueden poner también unos aceititos cítricos. Pero si no, eviten esos aceites. Vamos a seguir adelante con el aceite de madera de guayaco. Y este es a veces confundido con el palo santo. Y el palo santo es diferente, ¿verdad? Se usa la corteza del árbol para hacer el palo santo. Y el guayaco se está usando la madera entera. Y este guayaco es distinto, ¿verdad? Su tipo, su especie es Bulnesia sarmiento. Y a veces las personas dicen, oh, de verdad no deberías estar usando ese aceite que no es sostenible. Bueno, eso es cierto, pero es la especie Bersera graveolens y esa no es sostenible. Y doTERRA, claro, hace todo lo posible para siempre solamente traernos aceites que son sostenibles. Entonces este aceite sí es sostenible. Este es un árbol que crece hasta 20 metros y solamente se encuentra este árbol en el bosque Gran Chaco de Paraguay. Es una madera muy, muy dura. Una de las más duras en el mundo y súper densa. Y los químicos que contiene naturales, ¿verdad? Son 90% sesquiterpinos. Y ahorita les voy a enseñar qué son los beneficios de este tipo de químico. Y cuando cortan el árbol, al exponerlo al aire y por tanto aceite esencial que contiene, se convierte azul, ¿verdad? Lo de en medio se hace azul y luego ya se empieza a aclarar cuando se va secando. Pero después de la destilación, cuando se deja este aceite a la temperatura ambiente, se vuelve semisólido. Entonces no, no se puede vaciar de la botella y por eso doTERRA tuvo que ponerlo en una base de aceite de coco fraccionado. Este aceite ya está prediluido y listo para usar directamente de la botella. Pero claro, queremos tener cuidado. Si tenemos la piel sensible, podemos agregarle más aceite portador. Algo que a mí me gusta mucho y me impresiona de doTERRA es que ellos siempre están buscando cómo hacer el bien y cómo ayudar a otras personas. Por eso tienen una organización sin fines de lucro que se llama Healing Hands. Y en Paraguay están ayudando en una escuela agrícola donde se está distilando el guayaco en esa área. Entonces esta escuela ofrece educación para los niños de esta zona de abastecimiento rural. Y la misión de la escuela es darle habilidades y experiencia de negocios agrícolas para que ellos sean autosuficientes cuando crezcan y estén listos para trabajar. Porque este es el trabajo verdad que se da en esa área. Y doTERRA está participando y colaborando con esta escuela para apoyar a los niños de esa área. Y el impacto de vidas son 847 personas que doTERRA está apoyando con esta labor de traernos el aceite de guayaco. Este aceite es simplemente para uso aromático y tópico. Y como mencioné, porque ya está prediluido, no mucho, un poquito nomás para que pueda salir de la botella, se puede usar puro. Y este aceite combina bien con otros aceites como la bergamota, la canela, el cedro, la manzanilla romana, la rosa y la vainilla de Madagascar. Si no tienen el aceite de guayaco, pueden sustituirlo con cedro o con incienso. Claro, las propiedades no van a ser idénticas, pero van a haber algunas propiedades similares. Los sesquiterpinos que contiene el guayaco nos ayuda con sentimientos de depresión. Es muy bueno para la inflamación en el cuerpo. Es un excelente antioxidante, antireumático, descongestionante y un tónico. Y la manera que se destila es al vapor, como mencioné, es la madera entera. Pero porque la madera está tan dura, se tiene que rayar, se tiene que hacer unas astillas bien finitas para luego poder destilarlas al vapor. Y se requiere tres cuartos de una libra para hacer una botella de 15 mililitros de guayaco. Usos principales. Irritación de la piel se aplica directamente sobre las áreas afectadas. Para estrés o sentimientos ansiosos, se aplica una o dos gotas en las sienes y en las muñecas o también se puede difundir. Para la congestión, unas cuantas gotas sobre el pecho o difundir. Para el reumatismo o la gota, se aplica puro en las áreas afectadas. Si hay artritis, agregar 5 a 10 gotas a una taza de sal de Epsom y luego se vierte esto en una tina o también se puede masajear con un aceite portador en las áreas afectadas. Si hay dolor de cabeza, aplicar una o dos gotas en la frente y las sienes y también atrás del cuello cada 15 minutos hasta sentir mejoría. Para cuidado de la piel, agregar una gota al humectante facial. Para meditación o para yoga, aplicar una gota en pulsos de punto, inhalar de las manos aguacadas o usar en un difusor. Estreñimiento. Masajear sobre el abdomen tiene efectos laxantes. Entonces, este es un problema muy común. Si no tienen el aceite de DigestZen, que también apoya con esto, pueden ahora usar el aceite de Guayaco. Este aceite también es muy bueno para hidratar la piel y si lo combinan con un aceite portador o con una loción sin fragancia como la que tiene doTERRA, puede nutrir y hidratar la piel. Pueden también hacer un perfume. Pueden combinarlo con unas gotitas de ylang ylang o de mandarina o tangerine y este pudiera ser un perfume personal. Otros usos, dolor muscular, afrodisiaco, problemas de la piel, cuidado de la piel, apoyo respiratorio y drenaje del sistema linfático. El Guayaco también tiene beneficios emocionales. Si sentimos que tenemos pensamientos muy negativos o sentimientos ansiosos, mucho estrés, nos sentimos irritables y queremos sentirnos con más tranquilidad, más conexión a tierra. Sentir esa calma, esa paz y ese equilibrio emocional. Este es un aceite que pudiéramos usar aromáticamente inhalando desde el frasco, usando el difusor o simplemente de nuestras manos ahuecadas. Y si lo usamos tópicamente, se puede aplicar en la planta de los pies, en la corona de la cabeza, aquí arriba, una o dos gotitas y también en los pulsos de punto. Yo quise describirles, ¿verdad?, cómo me siento yo al usar el guayaco y yo descubrí que es como una puerta a la tranquilidad. Me sentí como que estaba arraigada como un árbol cuando tiene raíces. Esas raíces hacen que se esté erecto y que esté fuerte. Y eso sentí yo con este aceite de guayaco. Crea esa atmósfera muy serena y siento como que me está envolviendo en una sensación de confort y de seguridad. Y cuando lo inhalo, siento que cada respiración me está acercando más y más a la calma, como que el estrés del día se empieza a desvanecer y me siento segura, centrada y en paz. Y uno puede abrazar, ¿verdad?, esa fortaleza, esa quietud y dejarnos guiar por medio de el aroma de este aceitito que nos reemplace las emociones negativas con sentimientos de calma y de serenidad. Espero que a ustedes también les guste este aceite y le encuentren el mismo beneficio emocional que yo he descubierto. Aquí también les comparto las mezclas de difusor usando el aceite de guayaco. El aroma de guayaco es muy ahumado, ¿verdad? Sí, se huele a madera, pero es ahumado, es leñoso y me encanta a mí ese aroma. Y si a ustedes les gusta también, le da un toque muy especial a las diferentes recetas de difusor. Y de nuevo, si quieren pausar el video o quieren tomarle una captura a la pantalla, pueden tener estas recetas a la mano y empezar a usarlas en cuanto tengan su aceite de guayaco si aún no lo tienen en su colección. A mí me gusta tener todos los aceites de doTERRA porque cuando hay clases o busco recetas en mis libros, siempre quiero tener lo que necesito para hacer esas recetas. Vamos a ver dos. Hazlo tú misma. Aquí tenemos uno para calmar la piel con comezón. Se usa tres gotas de guayaco, cinco de menta y lo vamos a poner en dos onzas de aceite de coco fraccionado. Simplemente se mezcla y se puede utilizar para reducir la comezón en la piel. Luego tenemos un roland o un rodillo para incomodidad. Podemos usar un rodillo de 10 mililitros, 10 gotas de incienso, tres de guayaco, dos de cipres y luego rellenar con aceite de coco fraccionado. Y ya se puede aplicar esta mezcla a los músculos y a las articulaciones adoloridas. Les quiero mencionar sobre que invita a un amigo y esto es un programa que doTERRA tiene que nos ayuda a pagar nuestros aceites. Entonces como miembros de doTERRA con su cuenta, ustedes tienen un enlace personalizado bajo su perfil de cuenta. Y si tú amas tus aceites de doTERRA y quieres compartirlos con amigos y quieres que te recompense doTERRA por compartirlos, entonces simplemente le puedes compartir ese enlace a familia o amigos que digan, oh, me gusta cómo hueles o yo también quiero una lavanda o necesito apoyo, verdad, con el dolor y quiero un replu. Ok, aquí está mi enlace. Y si ellos compran con tu enlace, doTERRA les regala una membresía por un año. Ese es un valor de 35 dólares y completamente es gratis cuando usan tu enlace. Pero tú no tienes que hacer nada. La persona que te inscribió a ti se va a encargar de cuidarlos, de apoyarlos, de contestarles sus preguntas y todas esas cosas. Pero tú al compartir ese enlace, doTERRA te va a pagar a ti el 20% de los puntos de esa primera orden que ellos hagan. Entonces si quieres tener un poquito de dinero extra para comprar otras cosas en tu lista de deseos, esta es una manera excelente para hacerlo. Y les quiero compartir dos libros que les recomiendo porque todas las recetas, toda la información que yo compartí, la mayoría vino de estos libros y ustedes también los pueden tener para que aprendan cómo usar todos sus productos y sus aceites. Este en Aroma Tools que se llama Modern Essentials es una guía en español y ahorita está disponible. Rápido la materia de español se agota. Entonces si quieren esta enciclopedia, les recomiendo que traten de ir en cuanto puedan para obtenerla. Está excelente, tiene fotos, tiene recetas, tiene protocolos y da mucha educación sobre salud natural. El segundo libro solamente está disponible digitalmente. El oilmagicbook.com lo tiene para que uno lo pueda descargar a su tableta o a su teléfono y uno pueda buscar las recetas. Este es mi libro favorito. Yo lo tengo, el más nuevo, pero a mí me gusta buscar las recetas en libro. No me gusta digital, pero es una opción para si les interesa o si pueden leer inglés y es un su lenguaje preferido. Entonces también está la enciclopedia disponible en inglés, pero tener esta herramienta es súper importante para que uno tenga a la mano la información que necesita cuando ocurra una necesidad o alguna receta o alguna receta que se necesita para hazlo tú misma. Les quiero recordar que ustedes como miembros son parte de nuestra familia doTERRA. Son parte de nuestra comunidad de salud natural y como asesoras y consultoras de bienestar y su equipo de apoyo nos da mucho placer ayudarles con sus preguntas. Entonces cuando necesitan un protocolo o necesitan unas sugerencias para mejorar su estilo de vida o quieren saber cómo usar un aceite, hablen con la persona que las inscribió y pueden también acudir a mí, ¿verdad? Si son parte del equipo de la Perla Esencial porque nos encanta poder ayudarlos a todos para que puedan acercarse más a sus metas de salud natural. Bueno, mis amigos y amigas, aprecio mucho su tiempo. Yo sé que su tiempo es muy precioso y muy valioso y agradezco mucho que tomaron este tiempo para estar aquí conmigo y ojalá lo que les compartí les ha servido. Si les gustó, por favor déjenme saber, me gusta y si aún no se han suscrito, los invito a que lo hagan ya y que prendan las notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Que pasen muy buenas noches y nos vemos a la próxima. Bye, bye.